El siguiente comercial contiene este nacimiento y sus vidas de color. Gervalescense es color, hecho con extractos de color puro que penetran en tu cabello, dejando color vibrante y radiante, aun con el pasto del tiempo, y con la fragancia Gervalescense sin amoníaco. Gervalescense es color de Cleidon, tu belleza es única.